Música 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 Mira, mira, yo espero que tú no estés brava conmigo Música O que yo, mira, si tú hubieras dicho que te quería ir al rey cun, yo te llevo al rey cun al lunfun, al lunfun, a donde sea tú yo te llevo, tú dijiste que quiero comer afuera y tú tienes que, yo soy literal vamos a hablar claro que yo soy literal así que bueno no nos queda más que entonces a que ores por los alimentos pues cosas, vamos. Ah bueno pues si es así, gracias padre, yo te quiero pedir perdón si en algún momento te he fallado, padre, por haberle gritado a mi esposo, por haberlo mirado mal, bueno que uno que otro a veces se le sale la platita por ahí, yo la agarro Dios mío. No, menú. Yo también pedí por estos ricos alimentos padre amado, mira por el panadero por las personas, los carritos que llevan el pan los espaguetis, mira las tazas que bonitas las tazas padre, yo quiero pedirte también, padre, por las tazas por el café que está aquí por esas manos que cosecharon el café padre, padre por el abono que tú le das padre, por las abejas por las abejas que polinizan bendícelo, bendícelo bendícelo mi rey gracias a Dios gracias a Dios a él me pude salvar de esta tos que me estaba dando por las mascar... por los niños que tienen hambre padre, padre, por allá por los niños allá de Haití que no tienen el alimento señor, por favor ponle alimento en su mesa padre, en el nombre de Jesús tú por las manos dime el amén como para cuando va a ser porque esto parece que va a ser un ayuno porque aquí no vamos a comer nunca caliente caliente oh 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 no